Sé que te amo Porque extraño tu mirada dos segundos de marcharte Porque siento tus pisadas San cuando no viene nadie Porque escucho tus palabras San cuando nadie me hable Sé que te amo Tanto y tanto y tanto y tanto Sé que te amo Porque no sé ser feliz si no es contigo Porque no puedo vivir sin ti, sin mí, sin nuestros hijos Porque cuando el sol se oculta lentamente en el camino Quiero estar contigo Te amo tanto y tanto y tanto Sé que te amo Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saberte una rosa Se acerca a la belleza que hay en ti Yo te amo tanto Tanto y tanto que me sales en mis sueños Tanto y tanto que dominas lo que siento Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto quise tuya esta canción Sé que te amo Porque cada palpitar dice tu nombre Porque en cada situación difícil lloro Y como hombre Les suplico a Dios que guarde nuestras vidas Y Él responde Les estoy cuidando Les estoy cuidando Tanto, 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 tanto Sé que te amo Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber que una rosa Tanto y tanto como para llamarte mi esposa Se acerca a la belleza que hay en ti Oh, 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 oh Yo te amo tanto, tanto y tanto como para llamarte mi esposa Tanto y tanto como para saber que una rosa No se acerca a la belleza que hay en ti Yo te amo tanto, tanto y tanto y tanto Tanto y tanto y tanto como para llamarte mi esposa Amor